Relata, re-derrumpe, yo no soy el bambino, tengo mi propio nombre, yo soy Eduardo Luis, el que cuando relata, re-derrumpe. Sobre el equipo Alianza FC Valledupar, de ese partido también voy a hablar, pero no he podido hablar, no he podido hacer mi opinión del juego de Pasto 2 Millonarios 3, porque como obviamente me tocaba narrar después de ese partido, no me daba tiempo para hablar de ese juego, entonces vengo aquí a hablarlo, así que todos los hinchas del famoso Millos, el famoso embajador, vengan, vengan acá, vengan acá y disfruten de, bueno, acompáñennos en nuestra opinión de lo que fue este gran triunfo de Millonarios, una gran victoria, porque como victoria es espectacular, pero también hay que hablar del cómo, aquí no solamente tenemos a decir a Bombo y Platiz, uy, uy, yupi, qué bueno, no, no solamente eso, hay que venir a decir que estuvo bien y que estuvo mal, en qué se acertó y en qué no, hablar de la opinión del partido, de lo que pasó con este Millonarios, porque un equipo como el de Gamero está ganándole 2 a 0 a un equipo como el Pasto y de un momento a otro pasa a comer uña y terminar sufriendo para ganar el minuto 89, ¿por qué? Eso hay que hablarlo, ¿qué pasó? ¿qué se hizo mal? Eso hay que decirlo, en un partido con muchas dificultades, pero quiero una lluvia de likes bien bacana, que todos ustedes participen, que cliquen la campanita, para los que nos están viendo por YouTube, aquí, un clic en la campanita, vamos, vamos, están viniendo a acaparse, ¿qué les cuesta? ¿Están viendo la campanita? Pínchala, pic, están por Facebook, están viendo el me gusta, en Facebook, pic, dan me gusta y ya, y ¿qué va a pasar? Que te va a llegar notificación siempre y cuando estamos acá en vivo, o cuando tenemos un contenido nuevo, vengan acá, es lo único que tienen que hacer, también si quieren lo pueden compartir en sus redes sociales si se invitan más gente y participan con todos nosotros. ¿Qué partido duro en Pasto? Duro por todo, duro hasta para transmitirlo, obvio, porque hubo dificultades, como se conocieron, las noticias de última hora, de unos problemas de orden público, para poder llegar a la ciudad de Pasto, no podía llegar la móvil de transmisión, no podía llegar la móvil del VAR, entonces, cuando llega el anuncio del partido sin VAR, se volvió un partido fuera de lo normal, se volvió un partido estresante, para quienes transmiten, para el encargado de todo esto, para la DIMAYOR, me imagino todo el mundo rezando que no haya ningún escándalo, porque es un partido sin VAR, que ustedes saben lo que pienso yo del fútbol sin VAR, para mí el fútbol sin VAR es fútbol obsoleto, obsoleto, el fútbol sin VAR es fútbol obsoleto, ver fútbol sin VAR me parece absurdo, pero, ¿qué hacemos? Hay cosas que ocurren, en este caso se les sale de las manos a la DIMAYOR, entonces se les sale de las manos a los, bueno, a la DIMAYOR, porque ellos son encargados de esto, los responsables del VAR son la DIMAYOR y la federación, pero esto se les sale de las manos a ellos también, entonces había gente diciendo que no se vio jugar el partido sin VAR, hombre, entonces, ¿qué hacemos cuando usted tiene el VAR en un partido y se cae el VAR? ¿Qué eso pasa? Eso pasa en todo lado, en Champions, el VAR se cae en todo lado, obviamente cae más en otros que otros, en unos que otros, no se puede negar, pero entonces, ¿qué pasa cuando un partido se le cae el VAR? ¿Qué se hace? ¿Lo cancelan? ¿Lo aplazan? No, 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 entonces, ¿por qué había que aplazar este? No, fácil, van sin VAR y a jugar, y los árbitros que lo hagan bien, y hay que felicitar al equipo arbitral del partido en Pasto, gran trabajo de Santiago y todos los muchachos, todo el equipo arbitral, un gran trabajo, y hubo retos, ¿eh? Porque los dos goles de Millonarios eran posiciones bien bravas, ¿eh? Le digo, tranquilamente pudo haber levantado la bandera el árbitro, el juez de línea en el primer gol, no porque estuvieran fuera de juego, que no estaban fuera de juego, el gol es totalmente lícito, totalmente legal, sino porque la jugada es muy rápida, y sí se ve muy mano a mano, muy solo Leo Castro. Entonces, ese es un fuera de juego que al ojo humano, es bravo de ver, ese no es una fuera, eso es una jugada que al, no fuera de juego porque no había fuera de juego, es un gol legal, esa es una jugada que al ojo humano, era difícil de ver, y el juez de línea, preciso, no la levantó, y está perfectamente habilitado, porque incluso la cámara que pudimos poner en Winsports está perfectamente ubicada, y evidencia que está totalmente habilitado Leo Castro. Entonces, es un arbitraje muy difícil de hacer, los árbitros ya están acostumbrados a pitar con VAR, iban a este partido con el chip de que iban a tener VAR, y de un momento a otro no hay VAR, y hay que pitar, y nos la jugamos acá, y hicieron un gran trabajo, un gran trabajo. Felicitaciones al equipo arbitral del partido Pasto 2 Millonarios 3, porque la verdad, no hay nada que discutir, no hubo un solo escándalo, porque ya me los imagino donde hubiese habido una sola jugada, brava, donde haya habido una sola, si antes del partido no vieron todas las bobadas que se estaban diciendo antes del partido. Que claro que quieren meter a Millos, que quieren ayudar, que quieren perjudicar, porque nosotros para armar chismes, y vivir en paranoias, estamos solos, somos unos berracos para armar chismes y vivir en paranoias. Estaban diciendo que es que que habían arreglado el empate en Cali, ¿por qué? Me imagino a Michael, al jugador Barrios, sacando ese zurdazo y calculando que la pelota no pegaran el travesaño, sino que no entraran, sino que pegaran el travesaño. O sea, ¿cómo ha sido para calcular eso? O Edwin Cardona, en el último tiro libre, que fue en el último minuto, que la ponía arriba en la cruceta, y fue una tajadona espectacular del arquero del Cali. ¿Cómo ha sido para calcular y secuestramente esta barra? Porque a ver si dejamos de estar a toda hora encochinando todo. Entonces me dejó muy contento y muy alegre que no hubiese habido ni una mínima duda de lo que pasó en Pasto. Fue un buen partido, los equipos aportaron, y el equipo arbitral estuvo perfecto. Perfecto. Sin bar, un arbitraje perfecto. Felicitaciones Bismarck y a todo el equipo. La verdad, me les quito el sombrero. ¡Qué partido tan duro! Y así fue el juego. Y así llegamos a Pasto para ver este partido, donde Millonarios arranca jugando muy bien. Millonarios pone su equipo estelar. A mí me gustó Millos. Ya vamos a ver la tabla de posiciones y hablamos de eso. Y estuvo bueno el partido, dice Malelis. Muy buen partido. Lluvia de likes. Me encanta leerlos. Malelis Barrio dice, estuvo bueno el partido. Estuvo muy bueno Malelis. Ahí en YouTube, gracias por vernos. Un like. ¿Cuánta gente está trastuchando con nosotros? César Augusto Sánchez. Millos entre los ocho y haremos un excelente semestre. Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro. Pero, la verdad, con los resultados que se hicieron este fin de semana, hay que aceptarlo. Antes parecía que había solamente un cupo en disputa. Ahora hay dos. Porque ya se les despegó. Donde dejen meter a Millonarios más de uno empieza a temblar. Saludos, Tox. Y dice, May Tix. Un abrazo, parcero. O parcera. Un abrazo gigante. A ver, ¿cómo está la ciencia? ¿Cuánta gente tenemos conectada? ¿Cuántos están trastuchando con nosotros, Dani? Daniel Ruiz. El punto alto de Millos en los últimos juegos. Ha crecido un montón, Daniel. Tienes toda la razón, Edison Urrego. Totalmente acuerdo contigo ahí en Facebook. Gracias por vernos. ¿Cuánta gente está viéndonos, Dani? ¿Me puede decir, por favor, Dani, si está por ahí? Que no me ha parado bolas. Estoy preguntándole. Edison. Edison. Un abrazo para Edison Urrego. Ya quiero hablar del partido, pero quiero saber cuánta gente conectada con nosotros en este domingo. ¿Qué hora es? En vivo. Son las 10 de la noche. 50 minutos exactas. 10 de la noche. 50 minutos exactas para los que nos están viendo en vivo. Muchísimas gracias por trasnochar. ¿Vete qué dice el predario? Bien. Junior, si podrá en la altura. Jairo Merchan. Es un partido mano a mano. Siempre ha sido un mito, pero uno no puede decir que ya porque siempre ha sido así. Así será. Nadie puede decirlo. Es un partido mano a mano. Mano a mano. Carolina, un abrazo. Siempre aquí trasnochando con nosotros, aunque tenga universidad. Gracias, Carolina. Gracias por trasnochar, Carlos Andrés Pedraza. El miércoles tenemos el equipo con Maka y Vanguero. ¿Volverá Maka? Bien, vamos a ver. Hay que ver cómo que dicen que Leo salió por cansancio. Pues, tenemos que esté saludable Leo Castro. A mí me pareció muy rara esa salida tan temprano. Alexander Nope. Millos le gana a Junior y se mete a los 8. No sé si se alcanza a meter el miércoles. Tengo que hacer las cuentas. Hay que ver. Millos sigue teniendo demasiados problemas de definición y por eso sufre más de lo que debe y pierde muchos más puntos. Para mí hoy Millos no se comió tantos goles. Buenas noches. Saludos desde Cali. Juan López, pareja. Un abrazo. A mí no me pareció que Millos hoy se hubiera comido muchos goles. En el primer tiempo tuvo algunas más, pero el segundo tiempo de Millos fue bien pobre. Sebastián Salazar. El partido el miércoles define si Millos entra a los asociados. El miércoles sabemos porque es el rival directo. Es el rival directo y capaz que entran los dos. Eso no descartan a Millos y Junior. Hay que ver. Abrazo en billetas. Dante, Millos se juega a tres finales seguidas. Debe ser constante. El problema es que en tres a finales seguidas se viene partido de Libertadores. ¿Qué va a hacer Gamero? ¿Qué va a hacer Gamero? Es que es el problema. Toxi, ojo con Forta que no tiene nada que perder y mucho por ganar. Pero creo que el calendario no le ayuda. Pero bueno, Eder Solano. Saludos desde Zahagún, Córdoba. Un abrazo, Eder. Saludo especial. Bien. ¿Qué pasó en Pasto? Millonarios arrancó jugando muy bien con su equipo estelar. Con Cataño con Chispa. Leo Castro siempre peligroso. Jordana participativo. Me gustó mucho. Y Ruiz. La verdad ha crecido un montón. Un montón. Pero miren lo que menciona Samuel José Varela. El problema de Millonarios hoy es de la mitad de la cancha para atrás. Qué equipo endeble. Así como lo vimos contra Bolívar. Porque Medellín arranca. Es que viene aquí el partido de Medellín. ¿Cuánto de buscar la mano lo está pasando? Que Millonarios arranca al ataque bien. Siendo peligroso, presionante. Con el talento que tiene en la parte de arriba. Que marca tanta diferencia. ¿Cierto? Y ese Millonarios nos gusta. Y la verdad se veía superior al Deportivo Pasto. Pero cada que Pasto se animaba. Le marcaba diferencia. Le marcaba mucha diferencia. A la zona defensiva de Millonarios. Oiga, Vargas está muy débil en cuanto a lo físico. Vargas no lo veo fino. Hoy fue importante, obviamente, por los goles. Ni hablar. Pero en defensa, él ha perdido fortaleza. Y hoy, Alfonso y Hernández sufrieron un poco. Aunque la verdad hizo un gran partido Santiago Trelles. Que ya merecía algo más desde el primer tiempo. Por su trabajo. Por su aguante. Por cómo lo chocó. Y le llegó premio en el segundo tiempo. Pero bueno, con todo y eso, Millonarios era más que Pasto. Y Millonarios hace un lindo gol. Gran jugada desde la derecha. El pase perfecto para Leo Castro. Y Leo Castro hace una definición fantástica. Qué fácil. El amague que le hizo le eludió. Y definió para el 1 a 0. Perfecto. El gol merecido y justo. Y Millonarios seguía en control. Sin embargo, Pasto era un equipo rebelde. Le remataba de lejos. Le mandaba la pelota al área para estresarlo. Y alcanzaba a estresarlo. Pero la verdad no le hacía tanto daño. En el segundo tiempo, cuando el partido era como frío, como pálido, llega la pelota quieta. Y el centro al área y el balón adentro para poner el 2 a 0. Millonarios ya parecía que lo liquidaba. Y la verdad, hasta ese momento, ya no le hacía daño Pasto. Pasto estaba choqueado. Choqueado. Pero llegaron los cambios de Millonarios. Y todo cambió. Todo cambió. Yo esto venía escuchando ya porque venía para el canal. Y justo no tenía señal para el partido en el celular en ese momento. Entonces estaba escuchando la transmisión radial. Y dicen que Leo Castro estaba lesionado. Porque como que estaba en el piso. Yo no lo he visto. Después, ahí mismo sale. Lo sacan de la cancha. Escucho decir no. Sale caminando normal. Está bien. Lo sacaron por protegerlo, por cansancio. Leo Castro había hecho un gran desgaste en La Paz. Se comió el viaje a Colombia. Se comió el viaje a Pasto. Y ahora a jugar. Entonces entiendo que ya seguramente Camero dijo. ¿Saben qué? A cuidar esto. Dejémoslo así. Pero saca a Leo Castro. Y Pasto se envalentona. Pasto se envalentona. Y Trelles, que ya venía siendo amenazante, por fin recibe una pelota de cara al arco. Gran centro desde la izquierda. Cabezazo contra el piso como un buen goleador. Y balón adentro para poner el partido 2 a 1. Y no entendí lo que siguió. Porque ya con el partido 2 a 1. Sin Leo Castro. Y con Pasto creciendo. Camero saca a Cataño. Lo saca a Cataño. Es decir, para mí sacó los dos mejores jugadores que tenía. No en la cancha. En la convocatoria. Porque Maca no estaba. Y después, Emerson todavía no es. Jordán a veces sí, a veces no. Pues Beca no se puede confiar en eso. Pero, hermano, la verdad, Gamero sacó sus dos mejores futbolistas, seguramente pensando en el desgaste, seguramente el famoso chip y la tecnología decía que no podía jugar más de 70 minutos, que se yo. Estoy calculando qué cosas con eso. Seguramente dijo en la rueda de prensa porque ni siquiera lo he escuchado. Pero es muy probable que eso sea lo que haya tenido él en cuenta. Y empezó a pensar en el partido el miércoles contra Junior. Que se va a jugar a las 6 de la tarde. Partido que voy a relatar si Dios nos presta la vida. Ya estaremos ahí, con el favor de Dios. Narrando en el campín. Millonarios frente al equipo Junior de Barranquilla. Entonces Gamero puso su cabeza en ese partido. Entonces sacó a Leo Castro para cuidarlo. Sacó a Cataño para cuidarlo. Y Pasto con 2-1 se le tira encima. Y no solamente le tira encima, sino que inmediatamente viene el segundo gol de Pasto. Una jugada que es un remate al arco. Que le pegan mal. Y aparece Trelles que estaba en su noche. Es un buen delantero Trelles. Y la pone 2-2. Y fue madre y millonarios ahora para voltear la torta. A voltear la torta. Sin Leo y sin Cataño. Y sin Maca porque no había podido viajar. Fue madre. ¿Cómo la voltea? Porque a millonarios no le servía el empate. El empate no le servía para nada a millonarios. Para nada. A mí yo solo le servía ganar. Solo ganar le servía a millonarios. Y entonces, ¿qué? Emerson Rivaldo. Beckham. Pereira que entró en otro mundo. Con eso lo tenía que voltear millonarios. Yo no sé. Esto tiene que darle elección a Gamero. Dice, a los que vengan. Dice, hoy sin pelos en la lengua. Un abrazo. Hombre, a Gamero tiene que quedar de elección. Usted no puede poner la cabeza en el partido del miércoles sin que se termine el partido del sábado, del domingo. Miren, el partido de hoy era absolutamente importante. Si Millonarios terminaba 2-2, el partido del miércoles era una anécdota prácticamente. Una anécdota. Así de importante era este partido. Y Gamero sacó a Cataño y dice que estaba con el tanque vacío. Entiendo, Juanca. Pero miren lo que pasó sin Leo Castro y sin Cataño. Miren lo que pasó. Fue muy evidente. Fue muy evidente. Que Pasto, que ya. En el primer tiempo había sido amenazante. En el segundo, no tanto. Se envalentonó cuando Millonarios se quedó sin Leo y sin Cataño. ¿Por qué? Porque cuando no tienes esos jugadores, Millonarios simplemente empieza a pensar en que el partido se acabó 2-0. Mientras que cuando los tenía en la cancha, Millonarios todavía pensaba en el tercero. Porque era peligroso. Millonarios pierde ser peligroso sin Leo Castro y sin Cataño. Y cuando se lo empataron, todo el mundo se agarró la cabeza. Y ahora, ¿cómo volteamos esta vaina sin estos manes? Yo lo pensaba. Y si fue más, Millonarios, ¿qué va a hacer? Bueno, esto es fútbol, señores. Esto es fútbol. Y la pelota quieta equipara un montón de cosas. Otra vez tiro libre. Rechaza a la gente del pasto. La vuelven a poner en la olla. Todo legal, todo licito, todos habilitados. Y le queda el rebote a Vargas para enloquecer y poner el 3-2. Y darle un tinte de final al partido del miércoles. Porque el partido del miércoles es una finalota. Finalota adelantada. Millonarios Jr. Finalota adelantada el miércoles. Espectacular partido. Imagino que el estadio va a estar a reventar. Partido muy temprano. 6-10 de la tarde. Para que programen, hablen con sus jefes. Entonces, pero está tremendo. Entonces, si por diferencia del gol millón saca el 1-25, no lo saca. Le gana la posición. La posición. Porque capaz que no sale de los 8. Entonces, no necesariamente. Si le ganara o si le ganara. Porque todavía hay que jugar al partido. Entonces, terminó ganando Millonarios. Sufriendo un montón. Un partido que tenía en el bolsillo. Que lo controlaba. Porque Pasto sí se le animaba, pero no le hacía daño. Millonarios no podía armar contraataques. Pero tenía jugadores peligrosos que hacía que todo Pasto no se le vinieran encima. Cuando sacó a los jugadores más peligrosos, todo Pasto se le fue encima. Y fue ahí. Dice que el 50% del primer gol de Pasto es culpa de Catania y Jessy Roa. Seguro. Pero amigo, miren lo que pasó. Y ya después, ¿cómo lo volteabas? Lo volteó porque apareció la pelota quieta, pero no porque Millonarios tuviera muchas herramientas para lograrlo. Lo logró. Y qué bien. Y si me preguntan por el balance general del partido, no tiene duda ni discusión la victoria de Millonarios. Millonarios ganó bien. Millonarios ganó de manera correcta. Fue mejor equipo en general. Millonarios fue superior a Pasto en el 65% del partido. Fue superior a Pasto. Entonces, no tiene discusión el triunfo de Millonarios. Pero sí hay que analizar y puntualizar este tipo de determinaciones. Porque en realidad estuvo en riesgo el triunfo. Triunfo que lo dejaba en real camino para poderse meter a los ocho. Entonces, cuando el partido estaba 2-1, yo no saco a Catano. Después de haber sacado a Castro. Yo le digo a Catano, aguantame hermano. 2-1. Y ya con el rival envalentonado. Pero bueno, fueron las decisiones. Se lo empataron y después lo terminó ganando Millonarios. Merecidamente. Correcta e indiscutiblemente porque no hubo ninguna polémica. Y porque en el general fue más que su rival. Y se viene un lindo duelo. Se viene el duelo de Vaca y Jesús Castro. Y se dice, no riego. Sí señor, va a estar lindo. Y los dos andan bien. Porque los dos han demostrado lo buenos que son. Recientemente. Miren, Vaca y Leo Castro han sido determinantes. En Libertadores y en la Liga Local. Los dos. Se va a estar lindo el duelo. Simplemente fueron los tres puntos. El miércoles, otro. Ustedes en buen fútbol puede esperar. Eso sí. Millonarios están en una situación donde ganar es todo. Sí, voy a narrar Nicolás Dios Mediante. Estoy ya programado para ese partido. Vamos a narrar ahí con Gonzalo de Felice. Un saludo desde Pasto. El relator preferido de Colombia, Miguel Ángel. Un abrazo. Terminó ganando Millonarios y se pone lindo el campeonato. Muy lindo el campeonato. Oiga, bien Pasto. Creció competitivo. Y me alegra que por fin le estén creyendo a Santiago Trelles. Es el mejor delantero que tienen. Ese muchacho tiene que titular. Bien por Santi. Lindo partido. Me encanta que haya sido sin escándalos. Y una importantísima victoria del equipo de Gamero. Para analizar ese pequeño detalle. De esas variantes. La tabla de posiciones. Mañana vamos a hablar todo esto en MTF. Momento tóxico de fútbol. Señoras y señores, en MTF. Mañana lo analizaremos. Tolima, puntero del campeonato con 32. Bucaramanga, ante su derrota, se quedó con 32 pero perdió la punta. La equidad ganó y se acomodó tercero con 29. La equidad tiene que estar. Ya voy a hablar de la equidad. Santa Fe con 28. Apenas empató con Nacional. Y miren el partido que viene. Pereira va a visitar a Nacional el próximo miércoles. Y el martes juegan en Manizales, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Los dos con 28. Los dos sin confirmar la clasificación. El que gane, clasifica. Y si empatan, aplazan otra vez la tarea. ¡Qué partido el martes! Se va a llenar palo grande. Espectacular para Once Caldas, Independiente, Santa Fe. Junior. Séptimo con 25. ¿Cómo le pesó a Junior no haber ganado ese partido en Vigado? Porque ahora muchos hacen esas cuentas. Y tiene ese duelo directo con Millos. Que es bien complicado. Porque si Millos, ya lo estamos viendo, podría sacarle la casilla. La posición por diferencia de gol. Interesantísimo duelo. Fortas se metió en la pelea. Con sus 22 puntos ante la victoria en el Once Caldas. Nacional empató y para mí se despidió. Ya no lo veo. Creo que ya no le van a dar las cuentas. Jaguars nada que hacer. Águilas nada que hacer. Cali nada que hacer. En Vigado nada que hacer. Pasó nada que hacer. Chico nada que hacer. Patrotas nada que hacer. Y Alianza es el nuevo colero del campeonato. Con apenas 13 unidades. Hablando de Alianza y de equidad. Qué buen equipo de fútbol es el equipo del maestro Alexis García. Qué bien juega la equidad. Sé que es un equipo que no tiene mucha simpatía. No tiene muchos simpatizantes. Incluso ni prensa tiene la equidad. Pues la verdad. Porque mucho tiempo se le han puesto etiquetas y estigmas. Se ha vendido el paradigma de que equidad es un equipo que juega un fútbol defensivo. Ese es lo que se quiso vender. Pero la verdad. En el último año. Este equipo se ha revelado a ese concepto. En el último año. La equidad es un equipo completamente diferente. Totalmente distinto. Y le voy a decir una cosa. Oiga lo que le voy a decir. Hoy. En esta liga. En este semestre. Para mí. Equidad es el equipo. Junto a Tolima. Más confiable del campeonato. Y son de los que más me gustan. Tolima y Equidad para mí son. Los dos mejores equipos de la liga. De esta. De esta. De esta que está jugándose. Más allá en el pasado. Pues que no me va a hacer la misma de vaca. Estamos hablando del hoy. Del hoy. Hoy. Equidad. Es uno de los dos mejores equipos del campeonato. Jugando. Equidad. Miren. Equidad juega al ataque. Este equipo no se mete atrás. Equidad juega con el balón. Es decir. Ya no divide. Juego directo. Este equipo. La agarra. Toca. Progresa. Remata. Profundiza. Tiene puntos. Mira. Este equipo porque le dio la pálida. Tres fechas por la que perdió. Tres fechas que le dio por la que perdió. Pero este equipo. Está metido al tercero del campeonato. De manera correcta. Es uno de los mejores equipos hoy de la liga. El equipo del maestro Alexis. Y no solamente juega bien. Porque jugar bien casi siempre. Ahora juega bien y agradable. Propone. Esta equidad propone. Propone. Ayur Alvarez dice que Bucaramanga no es confiable. Para mí es un buen equipo. Pero son mejores Tolima y equidad. En mi opinión. Por ejemplo. Por ejemplo. Bucaramanga juega. Hoy. Muy defensivo. Como lo vimos hoy. Y casi todo el campeonato así. Se soltó en las últimas fechas un poquito. Pues es un equipo que basa. Su estrategia. En aguantar el cero. Y está bien. Tiene un plantel. Que no le da muchas otras ofertas. Entonces lo hace bien. Pero esta equidad. Es un equipo que agarra. Pero te tiene jugadores que van y buscan. Y proponen. Y atacan. Genera muchas situaciones de gol. Hace muchos goles. Equidad. Hoy. Entonces este es un equipo. Que la verdad es de lo mejor que hay hoy. En la liga. Para mí. Tolima y equidad. Son los mejores equipos de esta liga. De esta. Ojo. De esta liga. Estoy hablando del campeonato liga. De nuestro país. De eso estoy hablando. ¿Sí? Porque Junior tiene mejor plantel. Pero jugando. Equidad y Tolima son los mejores. Entonces. A mí me alegra que los equipos que juegan bien. Estén en la pelea. Equidad merece estar en los ocho. Ha sido de lo mejor. Todo el campeonato le dio a la pálida. Cuatro o cinco fechas. Después. Siempre ha estado ahí arriba. Llegó hasta ser primero. En las fechas once y doce. Nos contaron ahora los compañeros. Muy bien por equidad. Hoy ganó muy bien. Se demoró mucho en abrir la lata. En el primer tiempo. Fue un partido de ida y vuelta. Ya después. Cuando se quedó con una menos. Alianza FC Valledupar. Pues. El plan de alianza era aguantar y contraatacar. Y equidad. Nunca sufrió. No tuvo ninguna oportunidad de igual alianza. Después de que el partido se puso. Once contra diez. Y la equidad. Por fin encontró el gol. En un error gravísimo de Reyes. Que le regala las pelotas rojas. Lo deja viveros. Le abre la lata para el uno a cero. Después el cobro de tiro de esquina. Dos cero. Y después el zapatazo de Camacho para tres cero. Y ganó. Gusto y goleó el equipo del maestro. Muy bien. Equidad. Bien jugado. Van a estar en las finales. Y cuidadito. Que ese equipo va a pelear el título. Equidad. Qué bien juegan. Qué bien juegan. Para tenerlo en cuenta. El proceso de David González es para aplaudir. Ni hablar. Pero por supuesto que hay que aplaudir. El proceso de David González en el deporte de Solima. Las cifras son elocuentes. Tiene que mantenerlo. Tiene que mantenerlo. En la finales. En la finales. Ojo con Torima. Bucaramanga. Y aquí ya dice Ingeniero Juan José Julio. Claro. Son de los equipos más continuos. Por ejemplo, Bucaramanga. Ha tenido continuidad de éxito. Continuidad de éxito. Puede que con un fútbol menos vistoso. Porque es así. No ha sido tan atractivo al ojo. Uno va a jugar a Tolima. Y uno dice. Qué lindo juegan. Yo voy a jugar aquí. Y digo. Qué bien juegan. Me encanta. Bueno. Con Bucaramanga. Ha sido más un equipo resultadista. Pero lo ha hecho bien. En las últimas fechas. Se soltó un poco. Hoy que puso un equipo alterno. En Medellín. Volvió a aguantar. Sufrió un montón. Y no le alcanzó para sumar. Pero son de los equipos más confiables. Que hay en el campeonato. Sin duda. Así de lindo está el campeonato. Señores. Y esto había que mencionarlo. Seguramente mañana vamos a poder ampliar en MTF. En momento tóxico de fútbol. Los esperamos. Y un mínimo de empatar con millonarios. No hay margen. No sé. Recordemos que. A Junior después le van a quedar. Seis puntos más. Y podría llegar a. 31. Si hace sus dos partidos. Entonces. Hay que. Hay que tener paciencia. Hay que. No creo que. Que he eliminado. Pase lo que pase. Entonces. No lo pienso. Es. Falta tiempo todavía. Yo no fui campeón. No siendo tan gustoso. Bucaramanga. ¿Por qué no? Ah no. Eso es otro. Eso es otro tema. Aquí le digo una cosa. En Colombia. Pueden salir campeones. Todos. Los ocho que están ahí metidos. Todos pueden salir campeón. Todos. Eso. Cuando uno habla de confiabilidad. Nadie puede asegurar. Eso es como cuando uno habla de favoritos. Dale el favorito. Si es el favorito. Pero no ha ganado. Tiene que ganar ahí. Todos pueden ganar. Todos pueden ganar. Todos. Ayuno le pesa la altura. Dice. Ariadne CPC jugó con la suplencia. Ah sí. Eso es verdad. O con la suplencia. Pero equidad juega muy bien. Y todo el campeonato ha jugado bien. Salvo la pálida. Choque de Pines en Bogotá. En la buena. Carlos Martínez. Un abrazo. Gracias. Lluvia y likes. Gracias por estar aquí. Misael Ruiz. Eduardo Ruiz desde New York. Felicitaciones por su canal. Soy caleño a morir. Un abrazo panita. El gran Misa. El gracias por vernos mi hermano. Qué bacano que estás por acá. Carlos Andrés Ortiz. América le debe ganar a Pasto. Pues. Es muy favorito a América. ¿No? Muy favorito. Frente al Pasto. John Jairo Arias. Grande relatoria. Número de la economía. Eduardo Lílópez Millonario. Es clasificada si Dios quiere el miércoles. Pues no va a clasificar el miércoles. Pero. Tiene una gran probabilidad de meterse en serio en la pelea. Bermud J. ¿Sabe? Los clasificados son los que están. Los ocho no se modifican. Dice Bermud. Bien. Seguramente lo vamos a estar hablando durante todos estos días. Amigos. Les deseo una linda noche. Gracias por estar aquí. Por compartir este video. Por dar like. Por compartirlo. Por suscribirse. Con el clic en la campanita y me gusta en Facebook. Nos vemos en Momento Tóxico de Fútbol. Lunes a viernes a las 12 del día. En todas las plataformas del Toxirelator. YouTube. Facebook. Twitch. Instagram. Estamos en todo lado. La buena con el Toxi. Pásenla bien. Chao. Hasta la próxima.